Como un hecho nefasto y funesto, calificó a Wilgen Brito, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el golpe de estado de 1963 al gobierno constitucional que encabezó el profesor Juan Bosch, hecho que hoy cumple 55 años. Realmente el pueblo sufrió una gran derrota, porque un presidente con un sentido democrático que hizo la constitución avanzada a la época, pensando en su pueblo, porque Juan Bosch, eso era lo que hacía, que pensaba en la gente. Y realmente en combinación varios sectores, incluyendo la iglesia, la embajada norteamericana, y sectores ricos, como él le llamaba, tutumpote de la sociedad, se combinaron para derrocar lo que es y lo que fue un gobierno que se sacrificaba por la gente, que luchaba verdaderamente por el pueblo. El pueblo sufrió y consecuencia de ello es que todavía no nos hemos ido de esa gran derrota, porque un presidente que beneficia y que no hay corrupción, y que todo aquel que hiciera lo malo, las leyes se cumplían realmente, yo creo que merecía la pena mantener ese gran gobierno. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.